¡Buenos días! El tomate de ayer al final no estaba tan bueno así que he decidido hacer esto porque está un poco harinoso, así que este es mi desayuno. Buenos días chicos parece que solo me veis en la misma ropa y cara son las 9 y cuarto, teníamos hoy clase, bueno no es una clase obligatoria, es un poco para ver si vas a hacer ropa en tu proyecto final etc, pero he decidido no ir porque creo que quiero como centrarme en el ese y y además la chica, mi amiga con la que iba a colaborar tampoco hay, entonces un poco perder el tiempo si no va a estar ella porque es para la colaboración especialmente. Como a las 10 y media va así creo que voy a ir a la universidad, tengo que coger un par de libros, dejar otros y voy a pasar la mayor parte del día con el ese para cuando mañana ya quede con la profesora y tal, tenga muy claro lo que quiero hacer, lo que no, un poco teniendo en cuenta con el feedback que me ha dado, etc, etc me ha costado un montón levantarme, me he levantado a las 6 y media lo que pasa es que de 7, no, si de 7 a 7 y media me he vuelto a dormir, es que estoy durmiendo fatal últimamente pero fatal, pensando muchas cosas, me fui a la cama con una idea y todo el rato lo estoy dando vueltas por la noche, tengo que tener como un cuadernito para escribirlos y así ya como vomitar mi idea y ya puedo dormir tranquila, pero bueno, me quiero centrar este año en, bueno este año, estos últimos 6 meses, Joaquín Montor de Ardillos y son super cute como en, un poco hace como un plan de negocio o algo así que no está dentro de mi uni pero quiero utilizar toda la información y toda la ayuda que pueda de los de mi universidad antes de acabar y no tener esa opción y nada entonces también quiero poner un poco que plan llevo quiero grabar bastante este año, simplemente porque es mi último año de carrera, me encantaría documentar el estrés, los avances que haga, los errores las lágrimas, las sonrisas, todo y nada, eso habrá semanas a lo mejor que haya dos vlogs, otras que no haya ninguno pero bueno, ya sabéis, cuando puedo subo cuando no, no, una que se va a la uni os enseño un poco el outfit, llevo la bomber de Chip Monday jersey de monkey, de este que es como super suavito de chenille chenille, no sé muy como se dice camiseta de Pull&Beat chico esto es lo que cuando le pregunté a la chica me dijo pero sabes que es de chico, no, y yo pantalones de calcedonia, son también los suavitos hoy voy como muy suavita y estas deportivas que las pobre las tengo que tirar a SAP, pero pero me da pena las voy a tirar ya en este mes yo creo y mi bolsita que me hice yo con las telas de mi abuela de los 80 y off we go, que tengo que coger como 3 o 4 libros y dejar otros dos what are the chances de que vea a Eugenio, pues me lo he encontrado cuando he venido de la uni, estaba pasando en el metro lo voy a ver, no lo voy a ver pues si me lo he encontrado, me he empezado a tocar por la espalda y estaba escuchando el podcast de Cristina Mitre por fin me lo había recomendado por activa y por pasiva y estaba escuchando el del retinol y se ha aprendido un montón de la piel y de cremas y todo y ahora quiero comprarme una SPF 50 aunque mi crema ya tiene pero quiero comprarme una que solo sea de eso porque es que me estoy fijando últimamente o sea, yo sé que en mi familia hay tendencia mi madre sobre todo a tener como más arguitas en los ojos a lo mejor que no en la frente o la cara o algo así y en el párpado, ¿no? entonces me lo quiero cuidar desde ya de hecho yo estoy utilizando contorno de ojos etc, que es que en menos un mes voy a cumplir 24 me lo he recordado y todavía me he sentido súper mayor sé que no es nada pero me acuerdo cuando tenía 14 cuando pensaba cuando tenía 24 era como, ah, bueno, ya tener mi vida hecha estar en mi trabajo soñado no sé, no sé cuántos ahem, nope he cogido otros 6 libros de la biblioteca que encima el máximo era 15 creo que estoy en 14 y yo, ay, a ver si me van a dejar cogerlos todos he hecho fotocopias de otro que no podía sacar la biblia nada, voy a recoger pues hace menos cuarto a las 12 y cuarto vamos a comer súper pronto, Eugenio es que él trabaja por la tarde he quedado para ir a su casa y luego me voy a ir directo a Sinsuris porque ya que estoy fuera me va a dar una pereza si no, tengo también que comprar post-its en... post-its o post-its cuando te falta mamá pero tienes al niño mira qué buena pinta y lo ha hecho hasta de fideos o sea ay, qué finitos son estos o es el pollo son árabes en serio, iba a decir, ¿really? bueno, tiene muy buena pinta bueno, ya he sido compra gorda empezando por papel higiénico pasta miso coles de bruselas una coliflor naranjas que ponía que eran de España y me he venido arriba a ver qué tal están una batata dos limas una berenjena tres cebollas aceite de oliva virgen extra champis garbanzas siempre compro estos orgánicos bagels papel higiénico colgate dos patatas dos calabacines una zanahoria que he visto mejores días pero no la iba a dejar aunque después se feita luego se se corta y no pasa nada tomates cherry y salmón y eso ah, y este que es un comentario un poco de madre pero he cambiado el fabric softener no sé cómo se dice la misma en español normalmente usamos el azul de la misma marca pero ahora he cogido este a ver qué tal no me voy a poner la ropa de estar cómoda que me pongo vaga voy a enseñar cosas misceláneas que he comprado como por ejemplo este es que parece de John Malone totalmente pero no es de Pounder una velita no tenemos ninguna vela he gastado todas todas las que tengo tengo esta que es la que hice hace dos navidades que lo único que tengo que hacer es como rascarla volver a fundirla y poner otro palito pero es que está ahí arriba y si no está Tom no puedo porque pesa mucho y he comprado esta de Carverand y Oakwood no sé esta va bien el olor y era esa otra pestilente de mango que seca Tom no le va a gustar entonces digo bueno tampoco es que ni siquiera necesito una vela que huele solo quiero tener una vela encendida ahí porque me gusta y me da como armonía Sticky Notes post-it y luego también me he comprado este en Poundland los dos y luego estos en Seis Breeze porque Poundland no tenía unos que me gustasen son los básicos pero quiero como dividir mi TFG como en cuatro partes entonces me parece que así cada uno es como que si hago alguna lectura por alguna parte o algo así lo puedo subrayar son las tres menos cuartas me ha gustado un montón irme a la compra aparte que no había nadie menos mal o sea estaba súper vacío comparado con otras veces cuando voy no sé si es porque será miércoles y la hora de comer no me da pereza porque como ya estoy en casa de Ewe ya he ido directamente me llevo a mis bolsas y tal es justo que ya pasó la hora de comer que ya no te da la pereza y ya me quedé de esa parte entonces estoy contenta por eso y nada no sé lo que voy a estar haciendo el resto de la tarde leer escribir leer escribir bueno teclear y así otro papasito para este año es contestar todos los comentarios como visteis he contestado los del vídeo anterior así que no vamos mal de momento esto pasa cuando vengo de casa de Tonk su madre siempre me pone como snack y claro una que lo tiene pues no va a decir que no pero yo nunca me compro estas cosas no por nada sino porque no no sé así que voy a tomar mi cap de tea grandota y mis sneakers Dios mío me tengo que concentrar porque se me acaban de correr dos ideas geniales para futuros le voy a apuntar antes de que se olvide para futuras cositas en With Lu que emoción y me estoy muriendo de amor con todos los mensajes bonitos y palabras bonitas que utilizáis para describirme en pequeña marca es como si estuviesen hablando muy bien de tu hijo no tengo hijos pero me imagino y nada aquí estoy con el maldito ese y la pila de libros tenía muchísimas ganas de hacerme una pasta con bueno como unos noodles con champis de una receta de delicious liela que subí hace un tiempo a su canal y creo que es el último libro que tengo pero creo que me voy a calentar lo que tengo de ayer porque no quiero que sigan pasando días y no comerlo son las siete más cuarto y ya tengo hambre voy a haber comido como más o menos lo mismo en todo el día pero todo lo haces de la cama es tan aburrido leer cosas escritas de 1999 que es un tema que yo he elegido cuando acabe la carrera pues os lo si alguien le interesa os puedo contar un poco de que iba mi tfg etc pero es como tan ay que me ha salido un hater bueno una hater o un hater alguien me contesta a mi post de ay de verdad solo puedes decir tres palabras para mi with loom es y me dice no entiendo que me puede transmitir una bolsa es que no es una bolsa ese es el problema que si solo ves una bolsa el problema lo tienes tú no quiero entrar en pánico porque me está dando ya bastante ansiedad pero me está empezando a picar todo y tengo como zonas rojas me voy a intentar rascar y respirar hondo porque es que como me pasa la última vez me da algo os lo prometo o sea me da algo y más estando sola ay es que me pica todo ya llamo a mi madre para que esté al tanto ahora voy a llamar Tom así que voy a tranquilizarme porque es que me sale una mini ronchita en la espalda y me están empezando a picar las orejas y sobre todo el pecho que es cuando la última vez fue lo que bueno y las axilas en ese momento no me pica lo que peor se me puso entonces como que por cierto no sé si os lo dije en su momento pero a partir de ahí como que mi piel cambió o sea el médico dijo que como que sufrió muchísimo de hecho ahora me tengo que lavar solo con un gel de bioderma igual es por eso porque he usado la pastilla esa de las que os enseñé el otro día pero no sé ay que agobio en fin me voy a buscar la pastilla que me dio el médico de Madrid porque aquí es como que para que te den una pastilla pero bueno él me dio una con receta por si acaso voy a tener aquí a la vista que me hizo apreciar mucho la piel que tengo porque sí que es verdad que hay gente que tenéis eczema o que tenéis la piel súper seca o mi hermana por ejemplo tiene eczema de la piel súper seca sí que es verdad que es un tostón tener eso todo el rato y me hizo apreciar mucho la piel que tengo pero bueno voy a beber agua voy a relajarme buenos días chicas son las seis y cuarto y lo he conseguido me he levantado no tengo que ver en mirofes ahora hasta las once y media pero hay veces que bueno normalmente estoy mejor por la mañana entonces voy a levantar pronto y no me pica nada al final todo fue bien simplemente creo que fue el jabón de las que me sacó mucho la piel no entiendo es porque me empezó a picar por la noche pero bueno hola estoy en casa que en realidad no hablo mucho con vosotros esta mañana pero básicamente me levanté a las seis y media estaba trabajando en el S y no tenía sueño me obsesiono a veces con lo de dormir ocho horas y a veces siete es suficiente pero bueno y me ha encantado por fin poder hacer el primer propósito cumplirlo lo del S ha estado viendo que he trabajado en algunas cosas más me ha dado feedback pero vamos bien encaminados y nada voy a hacer los nudos de Deliciously con champiñón y leche de coco y miso tengo muchas ganas y acaban de llegar el Fabric Label Save Sample Pack con todas las etiquetas y que tengo que ver qué colores quiero etc etc y ya está porque quiero que estas bolsas tengan etiquetas ya que son de poliéster satinados son súper bonitas hacen como el texto súper brillante brillante porque las de si hiciese etiquetas con el mismo algodón que la tela de las bolsas sería como súper gordo y no quedaría no quedaría bien esto es todo lo que se necesita mantequilla de cacahuete yo tengo de almendra que también vale leche de coco aceite de sésamo miso estoy viendo la receta dos packs de noodles que yo tenía estos dos que les queda nada como unido para acabarse semillas de sésamo y champiñones obviamente aceite sal pimienta y me he dado cuenta que se me han olvidado las cebolletas pero bueno creo que puede funcionar igualmente este es el resultado la verdad es que huele súper bien y yo creo que tiene buena pinta la vida estaba deliciosa y ahora lo que estoy haciendo acabo de hablar con Tomsy voy a ponerme a planear pues según el feedback que me han dado que días tengo que hacer el S y etc tengo que hacer un plan para mi TFG para enseñar mañana y como recopilar imágenes de pues el nuevo research y tal que quiero no recopilarlas pero ponerlas juntas imprimirlas hacer algo con ellas etc soy un poquito control freak entonces he puesto todas las las cosas que habéis puesto en la encuesta y luego lo he dividido y las 5 últimas he hecho los porcentajes y he puesto lo que más pensabais que sobre todo era colorido ilusión sinceridad humildad alegría energía optimismo ética sostenible compromiso creatividad imaginación e inspiración y nada ya tengo este es mi cuaderno de de mi pequeña marca que cuando se me ocurren ideas etc pues aquí lo pongo esta sopa que hice un par de hace un par de días me está encantando he de decir que tenía que haberle echado más sal porque yo normalmente no cocino nada con sal porque siempre se me olvida y me parece como super comfort food sabes que no es fácil calentita y tan a gustito buenos días estoy estrenando mi camiseta nueva de pilates que me regaló papá noel y dios mío he engordado yo también mis calcetines ¿sabes? cuando os notáis que los leggings están incluso las braguitas más apretadas o sea pero bueno no pasa nada voy ahora a pilates que tengo un montón de ganas la primera clase del año me he echado como un kilo de champú en seco porque no me apetece lavarme el pelo es que si que lo tengo corto me lo lavo cada dos días y os acordáis que estaba super bien haciéndolo cada cuatro pues quiero volver a eso no voy a mentiros me levanto a las seis y media y me he vuelto a dormir así que creo que voy a intentar como poner en el bullet journal o en la agenda como hacer un tracking de algunas cosas simplemente para ver si lo cumplo si no lo cumplo ok pero bueno voy a lavar los dientes y me voy me siento como super guarra me acabo de echar el cuerpo pero el pelo sucio cuando aunque tenga champón seco me siento que está sucio pero bueno de igual yo queriendo a la Laura del pasado por haberme hecho la comida extra y ahora poder comer estoy super contenta la clase de pilates ha ido super bien estoy siempre un poco nerviosa porque en los firmes cuando tengo la clase de diseño es un poco raro porque después del feedback que no me pareció muy positivo o sea a ver luego resulta que casi todo el mundo le han puesto esa nota no sé pero bueno que perdí como un poco el interés en mi proyecto etc pero bueno creo que lo he vuelto a coger estoy haciendo un poco de research y tal acabo de llegar a casa y al desastre que tengo que organizar ahora y os he enseñado mi outfit porque me gusta muchísimo me parece que da un montón de colorido de hecho me he inspirado para hacer un vídeo de una semana sin llevar nada de negro ya me contaréis que os parece supongo que será el vídeo después de este llevo mi tote de tulle rouge la camisa esta que me compré que era un vestido que sigo teniendo de la falda tengo que hacer algo con eso en el mercadillo este de Oxford y la corté luego mi cami de Friends que me encanta pantalones amarillos de Monkey luego llevo estos calcines lilas de Monkey y mis pobres deportivas que las tengo que tirar a sap pero me entendéis lo de las emociones y las prendas yo no lo llevo muy bien pero bueno voy a sacar la basura y ahora os cuento así de glamourosa es mi vida hello it's me se me había olvidado completamente coger la cámara al final que estaba recogiendo he fregado los platos que tenía un millón de platos que fregar y luego hablaba con todo y me he estado escuchando el podcast de Lucia Martínez del blog Dime que comes que escribió el libro de Vegetarianos con Ciencia me ha parecido súper interesante aunque no seáis vegetarianos o no os intereses el tema me parece que toca algunos puntos súper importantes y desmitifica muchas cosas de pues yo que sé de hace 20 años que se siguen aplicando o de hace 40 años y eso y te daré más la mente como para comodita entonces perfecto estoy hablando de la cama amiga Sixteen porque hoy cuando está en clase pues ya empezamos un nuevo proyecto de TC y parte de mi research es ver la película The Favourite así que pero vamos a ir el lunes a verla que me encanta porque creo que es totalmente mi rollo y es una sesión española en este no aquí la acaban de esternar hace nada también vamos a hacer un día de ir a un museo seguramente tengo que trabajar en el S y por la mañana se acabas un día súper completo y luego viene Tom por la tarde así que ya nos veremos pero bueno creo que voy a acabar este vlog hoy porque se me está yendo un poco de las manos lo de editar subir etc así es que luego os enseño a ver que me hago decenas realmente lo único que me apetece a ver todavía son las 7 pero son unas palomitas no sé por qué es que he visto que tenía ahí cuando fuimos a H&M Home como el corn del popcorn pues el maíz solo y me apetecía muchísimo pero bueno tampoco tengo mucha hambre la comida esta de los lunes la leche de coco el miso la manteca cacahuete quieras que no pues te llena mira de cenar me he hecho un puré de patata speedy que estoy hablando con este coches bueno me voy a ir ya a la cama que mañana me quiero levantar pronto creo que no voy a leer voy a ir directamente porque tengo un sueñito y nada voy a hacer las etiquetas esta semana espero que os estén gustando los vlogs de estos días que he estado subiendo y ya para el domingo ya tenga el vídeo de una semana sin llevar negros si os ocurre algún challenge tipo os acordáis no sé si os lo conté o solo pensé que iba a hacer uno llevando una misma prenda durante una semana como para hacer la vida de esa prenda como para dedicarle un rato especial a esa prenda y darle cariño y decir tengo esto porque realmente es versátil y lo uso o sea deberíamos hacer eso con todo pero bueno y eso pero bueno ya me contaréis nos vemos pronto y nada espero que os haya gustado y nada buenas noches gracias ¡Gracias!